Quita si de la luz. Ya están. También chiquilinitos, eh. Ya, mamá, ya, ya, ya. Ya, mamá, ya, 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 quieta, ya, ya. Dale, por que te van a la barra. ¿Ya? Dale tantita leche. Mira, cochina. ¿Te la vas a la chiche? No, no, no. Al video de YouTube. Su mamá conmigo chiche, mira. Pero tienes pelos en las chichis. Ya, para que la volteen. Deja ponerle pausa. No quieres ver, ¿estás donde vas? Aquí está chingando. Mira. Ahí está chingando. Qué es lo que es el chico. ¡Shh! 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 Bueno, no, tienes que tener esos tejitos. ¡Shh! 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 un ágele mamá, mamá mamá, mamá ya, ya, ya un ágele que huele que lo está chupando ya lo dijo muy bien estoy tomando la lectura porque ese no ese no es gordito en esto burrito y luego tú le traes los más chiquitititos yo pensé que iban a ser una bolita más de otra ya, 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 ya ya le pusiste la otra bolita de atrás no, la volteamos ¿cuál es la última llamada? ahí está ya, 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 ya ya, mi vida ya, ya, ya ya, ya, ya diarios con un algodón no con los dedos un algodón se lo vas a estar moviendo y moviendo porque si quedan en el mismo lugar los dos si quedan en los gorditos los gorditos el sapo que tiene el otro cuando el quiera ponerse el otro va acá arriba déjale mi olvido a la cucuca ay, quítate de la luz porque la gorda se le va a caer toda la bolita con chiquita con cerca, ¿no había más grandecito? no, de bolita a mí no, más o menos había ahí con cristalito chiquito ay, Ricky, no estaba abierta ninguna joyería en el centro yo lo veo bien en cóctel se los compré come, come pues se los pongo a la bolita ya que le ponga mejor el pie con chiquita también chiquitita, ¿no? ay, sí A ver si quieres yo Yo tengo mejor ¿Cómo se llama? Mejor tino Mejor tino Mejor pulso Está bien chiquitita para agarrar la bolita ¿Qué sigue?